Con la presentación de su segundo informe laboral, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Verónica Muñoz Parra, manifestó que con este trabajo constitucional, diputados locales legislaron para reformar la Constitución en materia penal y electoral, para ajustar la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Atención, Apoyo y Protección a Víctimas ofendidos del delito, así como la Atención de Ley de Sujetos Protegidos del Estado de Guerrero. Asimismo, se trabajó para adecuar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero, la Ley para la Atención de Personas en Situación de Riesgo, así como la Ley de Bienestar Animal. Estos fueron algunos de los logros que se obtuvieron en el segundo periodo encabezado por la legisladora Verónica Muñoz Parra. Gracias. 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 Gracias.